Música Agradecerle a la Secretaría Nacional de Deportes que nos brinda esta posibilidad por el hecho de Durazno estar en un lugar estratégico pero también valorando todo lo que nosotros apostamos y desarrollamos a nivel de las diferentes actividades deportivas los gimnasios, las piscinas climatizadas las diferentes pistas además de las 20 y pico de escuelas deportivas que tenemos la iluminación LED que la tenemos que probar de noche a ver cómo está yo ya la vi, está espectacular el riego, fantástico todo eso no se ve porque está por debajo del césped las tribunas Antonio Alzamendi totalmente nuevas baños nuevos reformas en los vestuarios la tribuna principal con los colores de la roja del G y el anillado que da sobre el río G que no creo que durante este periodo lo podamos hacer porque tenemos otras actividades a nivel presupuestal que están comprometidas como por ejemplo el gimnasio de la Guaireña, el gimnasio del Moroni el estadio de Cerro Chato y el estadio de Pueblo Centenario bueno, para nosotros es culminar un proceso de trabajo que empezó hace algunos años soñando con mejorar la infraestructura y el equipamiento deportivo del país y luego eligiendo los lugares donde empezar las obras y elegimos Durazno por muchos motivos uno por la centralidad que tiene el departamento y la ciudad por lo que nos permite en materia referencial hacia el eje ruta 5 para beneficiar a departamentos vecinos y porque Durazno cuenta con un campus que es extraordinario en su desarrollo de infraestructura deportiva que nos permite un centro de entrenamiento a ver, habilita un centro de entrenamiento y de competencia integral para varios deportes así que hoy lo que tenemos es muchos motivos para celebrar la concreción de esta obra que es el esfuerzo del trabajo nacional y departamental el trabajo público y privado y seguramente el final de una larga cadena de sueños de varias generaciones que habrán querido ver a esta ciudad con este nivel de infraestructura deportiva y que durante todos estos años se ha podido ir concretando hoy con la pista particularmente hemos encontrado un intendente con vocación de compromiso con el deporte ha realizado obras en la ciudad y en el interior del departamento y bueno, cuando tenemos un socio con ese nivel de compromiso las obras y concretar los sueños se facilita mucho así que hoy completamos una etapa pero como bien lo anunció el señor intendente en su discurso, en su parte oratoria ya tenemos en el horizonte inmediato otros proyectos para desarrollar en común Acompañando a los amigos bueno, al intendente Vidalín y al secretario de Deportes y bueno, y todos los compañeros sobre todo el equipo que hay atrás porque para hacer posible esta realidad como allá también depende de muchas personas así que contentos por eso ya estamos en muchas cuestiones similares a esta en lo que son infraestructura deportiva porque como bien se decían las palabras atrás de la infraestructura deportiva está el contenido que es a lo que apelamos todos los gobiernos sobre todo los gobiernos de cercanía que tenemos que estar en contacto con los problemas reales y allí es donde se ve sobre todo lo que implica el deporte en la formación de valores en el compartir en el horizontalizar no hay para los que lo hemos vivido de niño y vemos a los chicos nuestros cómo lo disfrutan no hay una cuestión más didáctica para aprender y desarrollarse como seres humanos como personas así que contentos por eso y felicitar felicitar a Vidalín felicitar a todo su equipo porque la verdad que enorgullece como se hacen estos esfuerzos y cuando se llegan a hacer realidad la verdad que no podemos menos que estar acompañando bueno, la verdad que muy contentos de poder participar de esta instancia de la administración de la pista contento de que pudo conseguir de que yo estuve que pude venir para Uruguay contento y bueno, la verdad que creo que es un gran logro para el deporte nacional no solo para el atletismo sino para todo el deporte y bueno, que va a ayudar mucho a fomentarlo y también al desarrollo del mismo así que contento y bueno, también muy importante que se haga acá en el departamento de Durazno que es un departamento que está ubicado muy céntrico acá en Uruguay y bueno, creo que eso es fundamental una pista al interior y bueno, va a ayudar muchísimo bueno, para mí como deportista y sobre todo como atleta estar en una inauguración de una pista de una nueva pista de atletismo para Uruguay y sobre todo para el interior es una gran alegría realmente como comentaba hoy yo desde muy chica practico atletismo cuando comencé y bueno, hasta el día de hoy entreno en la pista en la pista del grupo de artillería número 2 en Trinidad una pista de carbonilla entrené toda mi vida ahí y realmente para mí cuando era pequeña viajar a Montevideo a una pista de este tipo como la que hoy tenemos acá era realmente muy emocionante así que es una gran alegría que los chicos y adolescentes del departamento y de la región puedan disfrutar de eso y puedan tener una pista de esta calidad me siento feliz orgulloso y sumamente comprometido en que esto sea un eslabón más de la cadena que se está generando para potenciar realmente un gran desarrollo deportivo para Durazno y la región básicamente pasa por ahí previsto 3 y 4 de septiembre acá en Durazno el próximo congreso de directores de deporte vamos a hacer sede y en el mes de octubre el 16 o 17 de octubre según nos acompaña el clima también pusimos al servicio todo el deporte del país vamos a hacer en Durazno acá en la pista un encuentro nacional de escuelas de mini atletismo que todas las direcciones de deporte tenemos y de handball en una jornada todo el día con más de 800 niños nos vemos en el mes de octubre en el mes de octubre que todas las direcciones nos vemos en el mes de octubre en el mes de octubre que todas las direcciones nos vemos en el mes de octubre